Mitos de Free Fire con Johansu La cegadora dura menos tiempo si apuntas tu cámara al lado contrario Correcto Mientras tu cámara ve la cegadora de frente durará más tiempo Si la volteas, dura menos La curativa a la cabeza cura más Falso No importa la extremidad a la que le dispares, la curativa sigue subiendo a tu compañero 20 de vida Si corres haciendo emote, no te escucharán los pasos Correcto Aunque es muy difícil de coordinar y muy poco efectivo en medio de combate Quitarte el arma de mano como sartén te hace más rápido Falso Llevo 3 días intentándolo y en ningún momento la distancia entre mis compañeros Y la mía aumenta o disminuye Siempre es la misma Ay Johansu, pero eso es muy obvio Pues no tanto porque me lo preguntan muy seguido Y por eso hiciste video